Han pasado algo así, como 500 años, poco menos, y todavía no sabemos de qué se murió. Tico Brahe. Probablemente ustedes lo han visto el nombre del escrito al lado del de Kepler, de quien fue colaborador, al lado de Copérnico, porque desarrollaron teorías semejantes. Se le conoce también por la precisión de sus observaciones a las estrellas. Se entiende que la primera descripción de una supernova fue la que hizo Tico Brahe, caracterizándolo de una manera tan detallada que permitió entender que además las estrellas no eran todas iguales y que había características particulares en cada una de ellas, que había una, digamos, una individualidad, una especificidad. Pero lo más interesante, bueno, esto es muy anecdótico, pero lo más interesante, Tico Brahe, es la disputa, la discusión, respecto a de cómo se murió. Bueno, se murió, se murió, sí, se murió simplemente, pero las causas de la muerte. La primera, que siempre fue muy socorrida y casi burlonamente, es que habría muerto de una retención uninaria basada en que asistió supuestamente a un banquete. Y en ese banquete, algunos dicen que es una conferencia incluso, pero en cualquier caso estaba sentado y por etiqueta, por norma de etiqueta, evitó pararse para ir al baño y aguantó. Entonces, retuvo su orina durante un tiempo prolongado. Imaginemos que no fue, que cuando se estaba yendo ya tampoco quiso ir al baño y pedir permiso para el correspondiente. Y entonces, esto habría significado un momento infeccioso que luego le habría conducido a la muerte con cierta velocidad. La hipótesis sirvió para toda clase de chanzas, pero luego, a principios del siglo XX y luego a principios del siglo XXI, se sometieron sus restos a exámenes y se dieron acumulaciones importantes de mercurio. Motivo por el cual surgió una segunda alternativa y era la posibilidad de que hubiese sufrido algún tipo de envenenamiento. Pasábamos de la tesis socarrona, burlona, a la tesis conspirativa. ¿Habría sido asesinado? ¿Por qué habría sido asesinado Tycho Brahe? Bueno, habría sido asesinado. Pasó el tiempo y algunos estudios recientes, de hace una década más o menos, vienen a aburrirnos notoriamente con una supuesta, presunta verdad inocua, irrelevante y lamentable que dice simplemente que no existen esos grandes depósitos de mercurio, que no había una infección urbinaria importante y que sencillamente se murió a muerte natural. La teoría más aburrida del mundo.